Familia, ya son las nueve y media de la mañana. Nosotros estamos felices, súper bien acompañados con la Chupito, quien nos está alegrando la mañana con su buena energía. ¿Quién te peinó? El aire, el aire. Muy conveniente. Yo pensaba que tú le habías ayudado, Quique. Sí, tú sabes. Lo mío es el pelo. No, yo sé. Quique cuarto, por favor, realeza. Quique de quinta. Ah, Quique de quinta. Oigan, ¿qué les parece, Chupito, si hablamos de lo más comentado en el mundo de la parándula y pues para que nos des tu punto de vista? Perfecto, porque de parándula, mira, que sabemos bastante. Oigan, este está bueno el chisme, porque al parecer Giselle Bunchen, esta bellísima brasileña, ya tiene nueva pareja. Resulta que fue vista por estos últimos días con su profesor de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Esto fue en Costa Rica y estaba compartiendo no solo con ella, sino con sus hijos, Adam. Fíjense que la top model recién divorciada de Tom Brady, papacito bombón chulería, dicen que había o que ha iniciado una relación con este joven que se llama Joaquín Valente, quien da clases de defensa personal en Miami o jiu-jitsu, como se llama. Ambos fueron retratados el fin de semana en ese país de Centroamérica donde ella tiene una casa. Bueno, Joaquín tiene 34 años, ocho menos que la modelo y según amigos de ambos, ya están al tanto de este romance. Ahí a lo mejor es simplemente que quería una clase de jiu-jitsu allá en Costa Rica. A ver, ¿vos te vas a ir con tu entrenador? A ver, pregunta. ¿Tú te vas a ir con tu entrenador a Costa Rica, a tu casa? Bueno, a lo mejor si yo tuviera la clase de Giselle Bündchen y quisiera seguir entrenando todos los días, a lo mejor llevaría a mi equipo de un primer plano. Ulises en el sector le vale un plano a la cara de Mari. Yo igual, o sea, te irías, claro que te irías y más si tiene... ¿Con tu entrenador? Sí, ¿cuántos años menor tiene? Ocho menos. Obvio, puro colágeno, puro colágeno. Colágeno puro, claro. Yo sí no creo que es un amiguito. Lo que sí es que esto no me suena a algo de ayer o antier. Esto ya para haber viajado a Costa Rica y convivir con sus hijos es porque Tom Brady ya lo sabe y pudo ser un alejante. Exacto. Ya se abrieron cariño. Bueno, ellos ya decían que estaban separados hace bastante tiempo más de que firmar. para poder compartir con los hijos o es un amigo cercano que ya los niños conocían o es una relación seria porque tú no le presentas a cualquier persona a tus hijos recién cuando además te estás divorciando. Eso, eso, eso. Es lo que yo sabía. Eso, eso. Cambiemos de tema y dejemos esto por la paga hasta ver qué pasa con Giselle Bündchen. Hablemos.